Quiero decirles que he dado la instrucción a las áreas involucradas en este tema tan importante de la seguridad vial a que continúen con diversas acciones que contribuyan a disminuir los accidentes de tráfico, a fin también de que las medidas correctivas no se concentren en el uso de cinenómetros. ¿Qué significa esto? Que yo represento un gobierno que escucha, un gobierno democrático, un gobierno que también ejerce la autoridad con sentido común y por ello le he instruido a estas áreas priorizar las siguientes acciones. Señalética, continuar con esta inversión que hemos realizado de mejorar la señalética en todas y cada una de las vialidades de la ciudad. La segunda, semáforos. Se ha hecho una inversión histórica para modernizar, pintar, centralizar los semáforos de nuestra ciudad, incluyendo semáforos peatonales para que puedan tener cuidado los automovilistas y el transporte público con los peatones de los principales cruceros del municipio. Tercera acción, la señalización, el balizamiento. ¿Qué es esto? Que estamos pintando todas las vialidades, las principales de la ciudad, ¿sí? Con las famosas cebras que nosotros conocemos, con señalamiento de tráfico, con la delimitación adecuada de los carriles porque circulamos por ellas ni siquiera están pintadas y es importante reforzar también esta medida. Cuarta, reforzar la campaña, ¿sí? Una campaña de intensa cultura vial que incluya la no utilización de dispositivos móviles al momento de conducir. Sabemos que muchos de los accidentes de tráfico es por esta distracción y por la alta velocidad, pero le estoy dando la indicación a las áreas involucradas para que refuercen esta campaña de cultura vial. Y quinta y última acción, perdón, dos más acciones, quinta y sexta acción, la quinta sería también incrementar los pasos peatonales. En todas y cada una de las vialidades que hemos venido construyendo, hemos estado, ¿sí?, modificando en algunas zonas en donde cruzan los peatones, la implementación precisamente de estos pasos peatonales. Y sexta y última acción, el esquema de uso de cinemómetros queda suspendido. Hago un llamado. Hago un llamado a todos y cada uno de los conductores de nuestra ciudad a que manejemos con responsabilidad cuidando al peatón, cuidando al ciclista, que respetemos las medidas y señalamientos de tráfico, porque la seguridad vial es compromiso de todos y cada uno de nosotros. Somos un gobierno que escucha y somos un gobierno que, como escuchamos, también somos capaces de rectificar. Este es el gobierno y este es el presidente municipal que tiene pueblo. Muchas gracias.